Música Nueva entrega de Ven a cenar conmigo en 4, los famosos vuelven a entrar en escena, lo que asegura un shock mucho más crispado de lo habitual. Y es que parece que el buen ambiente era lo que menos sobraba en la cena que había preparado Mónica Hoyos en su casa. Rafael Amargo y Mónica Hoyos hablaban de un talent show de Perú, Carmen quería saber si ella podría ser, o si los dos han negado. Para Rafa, hay que saber cantar y bailar para poder juzgar estas habilidades, ha criticado que sea al contrario. Carmen entraba en cólera en ese momento, defendiendo a muchos de sus compañeros de televisión que están en talent show si no saben cantar o bailar. ¿A qué quieres llegar? Jorge Javier Vázquez critica bien, que se vaya y que estudie en una escuela, que para juzgar canto y baile hay que cantar y bailar. Ponte unas botas de baile, decía un Rafael Amargo muy enfadado, él tiene que saber lo que critica como profesor profesional de lo que está hablando. ¿Qué puede juzgar un presentador de televisión? De si le gusta o no le gusta, pero no de si sabe o no sabe, repetía después Amargo mirando a las cámaras en la entrevista personal. Risto, Eva H., ¿cuándo vas a actuar quién va a verte? Jorge Javier, Risto, decía Carmen Alcaide, que saben esos de cante y de baile, criticaba de nuevo Amargo. Cero, decía Amargo.